Son los análisis de Lorenzo Martínez Vargas de cómo va la economía, ¿no? Pero ya ayer nos enteramos que el peso se logró recuperar un poquito frente al dólar, andábamos en niveles de veinte pesos con cuarenta centavos, llegó a estar en algunos lugares en veinte pesos con cuarenta y nueve centavos frente al dólar. El día de hoy, en esto de los pesos y centavos, el dólar se compró en Banamex en dieciocho pesos con noventa y cuatro centavos, y nos los vendieron los mismos banqueros en diecinueve pesos con sesenta y nueve centavos. Una ligera recuperación, pero también el día de ayer nos dieron el sustote, ¿no? Dicen que ahí va la buena y ahí va la mala. Yo no sé si la mala es el anuncio del gobernador del Banco de México, donde nos nos dice que se avecina una tormenta económica, y por lo pronto, previendo esa tormenta económica, incrementaron cero punto cinco por ciento la tasa de interés líder, ¿no? O sea, medio punto. Se encontraba en cuatro veinticinco, ahora cuatro setenta y cinco. ¿Qué implica todo esto? Bueno, pues vamos a platicar con quien sí sabe de adeveras. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar, él es especialista en temas de economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, como siempre es una distinción, buenas tardes. ¿Qué representa todo esto? Por un lado, hubo un ajuste, el peso frente al dólar, parece que se viniera recuperando, parece, ¿no? Y por el otro lado, nos anuncia el gobernador del Banco de México, que en el horizonte, nubarrones muy negros, que se avecina una tormenta económica, que se cierne sobre México, y para blindar la economía, nos suben la tasa de interés. ¿Qué representa todo esto? ¿Cómo lo debemos tomar los ciudadanos de a pie, los simples mortales? Bueno, el Banco Central, afortunadamente, por una parte es autónomo, no se rige por la política del presidente de la república. Tiene un consejo de gobierno donde cinco personas deciden, al menos con el instrumental que tienen, cómo pueden contribuir a enfrentar al enemigo público número uno, que es la inflación. La inflación que es ese impuesto que se come poco a poco al ingreso, el salario de todos los días, puesto que la liebre son los precios y la tortuga son los salarios. Entonces, el mandato que tiene el Banco Central es contribuir con los instrumentos que tiene a tratar de mitigar el daño que causa este enemigo que es la inflación. Y entonces, como ese es el enemigo que tiene que enfrentar, tiene que hacer uso de sus instrumentos para poder inhibir su acción en la economía. Y entonces, bueno, elevar la tasa de interés quiere decir desalentar la actitud de nosotros para pedir préstamos, la propensión que tenemos a endeudarnos. ¿Por qué? Porque el Banco de México no es el que a nosotros nos presta. El Banco de México les presta en un día a aquellos bancos que en sus operaciones, por ejemplo, se sobregiran. ¿Y un banco por qué se sobregira? Pues porque muchas personas que no pagan sus préstamos, sus pagos mínimos al día, o bien muchos que retiran sus depósitos, crean un efecto en la demanda y oferta de dinero. Entonces, para no entrar en muchos tecnicismos, el Banco de México, esa tasa de interés es a la que les presta a los bancos, y los bancos a su vez a nosotros. Si se encarece esa tasa, no la van a encarecer también a nosotros los bancos. Pero lo que no ocurre es que debería haber en el mercado también un aumento a las tasas de ahorro, puesto que si lo que queremos es disminuir el consumo para evitar que corran los precios, que haya inflación, pues también debería de premiarse el ahorro para que haya más propensión a dejar depósitos ahí en los bancos. Pero no es así, son las tasas que menos aumentan, las tasas de los bancos son miserables. Y entonces, bueno, pues, solamente las grandes tesorerías de empresas son las que pueden aprovechar esas tasas ofrecidas en el mercado de depósitos. Y bueno, habrá que simplemente, a manera de ejemplo, decirlo, en los primeros siete meses de este mes, la banca comercial en nuestro país obtuvo 51 mil quinientos millones de pesos de utilidades netas por pago de intereses. Híjole, es un mundo, un mundo de dinero que se están llevando, ¿no? Porque además los bancos, excuso decir, nada más hay un banco ICSE, banco con Banorte, que es de capital mexicano, todos los demás son capital extranjero, ¿no? Pero aún así Banorte está en ese grupito de los santos que no son de mi devoción, ustedes lo saben, que son los bancos, y que con esta elevación de tasas, si bien es cierto que las tasas que a las que ellos han prestado en préstamos hipotecarios, automotrices, son fijas, si hay otro concepto de créditos que han crecido como los hongos, y que son los créditos de nómina, y ni se diga de los créditos de tarjeta de crédito, las tiendas departamentales, y sobre todo, ¿sabes que algo de lo que no hemos hablado, Eduardo? El crédito de servicios prendarios. Las casas de empeño también trasladan este incremento en tasa a la base de la pirámide. Y que te voy a comentar. Hay 36 millones de personas que acuden a las casas de empeño, que no tienen buro de crédito, que no tienen antecedentes crediticios, que no tienen una cuenta bancaria, y que acuden a empeñar una prenda, por ejemplo, para pagar la luz. Sí, que no tienen dinero para, muchas veces, ni para comer en el día. Y entonces, se encuentran por ahí un espejo retrovisor de lateral derecho e izquierdo de un coche que está estacionado, y lo llevan y lo empeñan, ¿no? Y Nacional Monte de Piedad, o estas empresas del Monte Pío, que son varias, y son de iniciativa privada, prestan efectivamente a una tasa, dicen en ellos la más baja del mercado, al 2% mensual, que viene siendo un 24% anual de entradita, ¿no? Son, Eduardo, las de asistencia pública, las que acabas de mencionar, pero las casas de empeño privadas, que son sociedades mercantiles, prestan entre el 13 y el 25% mensual. En el menor de los casos, doctor, fíjate que estuve revisando, en el caso, por ejemplo, de Sears, esos, su tasa de interés es del 128% anual, ¿eh? Así es. Nada más de entradita. Bancomer, que está prestando para compra de vehículos, está prestando al 12% anual, o sea, el 1% mensual. Imagínate lo que tú comentabas hace un momento, los bancos cuando una persona lleva su dinerito y lo ahorra para recibir una tasa de interés, bueno, están pagando el 1% anual y en el mejor de los casos, cuando uno tiene varios millones de pesos ahí para invertirle, le pagan el 4.5% anual. Este incremento que nos anuncia el doctor Cartens, el gobernador del Banco de México, ¿cómo lo debemos tomar los mexicanos? Lo debemos de tomar como desafortunadamente un golpe también a la economía, porque se convierte en lo que llamamos una política monetaria restrictiva, y para quienes nos escuchan, ¿qué quiere decir eso? Que justamente al encarecer el crédito para préstamos de todo tipo, consumimos menos, se producen menos esos bienes que se van también a consumir a la baja, y eso quiere decir en las empresas, menor capacidad productiva aprovechada, menores empleos, y entonces menor crecimiento en la economía. ¿No es meternos en un ciclo desastroso, que tarde o temprano va a llegar a un estallido social? A niveles de la poscrisis del dos mil nueve, entonces, para ponerlo como una debida analogía, ya habíamos subido mediocremente, pero habíamos subido en los últimos cinco años, seis escalones, y con esto nos podríamos caer cinco. O sea, un retroceso total. Doctor Raimundo Tenorio, los simples mortales, ¿qué debemos hacer? Ah, bueno, sobre todo, bueno, por favor, ahora sí, en serio, sentarse a hacer una lista con la familia de lo que es prioritario y lo que no es prioritario. Lo prioritario, obviamente, es el sustento de la casa, el pago del gas, de la luz, el teléfono, ahora los celulares, las colegiaturas, sea escuela privada, primaria, secundaria, el flujo de gastos fijos, calendarizarlo muy bien. Y si de plano, ahora que viene el buen fin, resistir la tentación, no endeudarse. Y si viene el aguinaldo, sí, darse el privilegio de una buena cena, un buen regalito, pero apretarse el cinturón. Y cuando digo apretar el cinturón, no quiere decir que sea un eslogan de decir, bueno, pues, vamos a ahorrarle, porque también hay que ser miserables, pero lo que sí es de que procurar en lo posible también cuidar el trabajo. El empleo, se están recortando los puestos de trabajo, vemos que muchas empresas, sobre todo el gobierno federal, ya inició un recorte desde finales del mes de septiembre, para este último trimestre, y comentábamos el otro día, doctor Raimundo Tenorio, entre un veinte y un treinta por ciento de puestos de trabajo se van a recortar. Así es, así es, y bueno, pues, eso quiere decir, pues, también una mayor precariedad, pues, obviamente, en el ingreso familiar. Entonces, por eso es lo mismo, hay que ser muy, muy razonados y razonables en los gastos semanales, quincenales y mensuales. Pues, agradezco muchísimo por la información, aunque, aunque nos dejas un poco pesadumbrados, siempre es bueno tener información que duela, pero saber hacia dónde vamos, ¿no? Dice... Ustedes lo saben, pero, pues, también no podemos, desde luego, tratar de disfrazar o tapar el sol con un dedo. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? A muchos. Oye, me acordaba de esa canción que decía, el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a referir al trabajo, el que tenga trabajo, que lo cuide, que lo cuide, porque la cosa va a venir de chilla, ¿no? Sí, de vehicularlo, pero que tampoco deje que su dignidad sea atropellada. No, por supuesto, aquellos que no aceptan, pues, que se vayan a su casita a ser más dignos, ¿no? Así es, sí, señor. Bien, te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio, por la información y, sobre todo, por los comentarios. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias. Pues, ahí está. Mire, el análisis que hacen a nivel internacional las casas calificadoras, como Moody's, por ejemplo, es de que la calificación de crediticia se la van a bajar al gobierno mexicano. ¿Qué representa esto? Realmente lo que califican es que si se han portado bien, si han ejercido de manera adecuada el gasto. El gobierno mexicano hasta la fecha no ha reportado un manejo adecuado de la economía y eso ha hecho que de una calificación A, más A que tenía el gobierno mexicano en estos dos últimos sexenios, bueno, se ha ido recortando al grado de que se va a tener que bajar ya a B. Esto quiere decir que los países o el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que le prestan dinero a México, bueno, tienen, corren el peligro de que no cumpla con sus pagos de manera adecuada y por eso le elevan la tasa de interés al cual le prestan, o sea, le prestan el dinero más caro. Los inversionistas para poder venir a México ante esta deficiencia jurídica o inseguridad jurídica y de seguridad, le voy a decir no sólo jurídica sino personal, bueno, también dicen si voy a llevar mi dinero a México que me paguen más, ¿no? Entonces ahora que subieron la tasa 4.5 en México para atraer inversionistas tienen que pagar más un 6 por ciento, entonces por lo menos el 10.5 por ciento de los intereses que nos cobran los bancos se van precisamente para paliar esta falta de certeza jurídica de ese tamaño.